Puede que nuestro amor no sea perfecto Puede que nuestro amor no sea el mejor No califica para una novela Y como actores nos dirán que no Es un barquito que zarpo hace tiempo Muchas tormentas tuvo que esquivar Y juntos nos brindamos fortalezas Y avanzamos por el ancho mar Puede que ya no estén las estrellas Pero tú serás mi primavera Quiero mi vida pasarla contigo Seguir juntos por la vida entera Quiero que tú seas mi destino Quiero que tú seas mi camino Dejar atrás todas las diferencias Que cuando algo acaba algo empieza ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Ay, ve! Puede que ya no estén las estrellas Pero tú serás mi primavera Quiero mi vida pasarla contigo Seguir juntos por la vida entera Quiero que tú seas mi destino Quiero que tú seas mi camino Dejar atrás todas las diferencias Que cuando algo acaba Que cuando algo acaba Que cuando algo acaba Algo empieza Algo empieza Algo empieza